Hola amigos, soy Carolina Diago y yo estoy aquí nada más y nada menos que en el Festival de Cine Internacional de Miami con todo lo último de este super evento. Ahora les cuento sobre una comedia romántica, fantástica y super divertida. De Colombia nos viene una hora más en Canal. La vida no podría ser más perfecta para Claudia, o eso parece. Protagonizada por Angie Cepeda, a Claudia la deja su novio, pero ella no está dispuesta a dejarle escapar. Así comienza la trama de Una Hora Más en Canarias. Esta es una comedia musical romántica que se rodó ahí en Canarias y habla de la locura del amor. ¿Cuáles son los límites? Esa cosa que tenemos las mujeres a veces, un poco de maldad cuando estamos detrás del hombre al que queremos. Estoy con Elena porque con ella todo es fácil y contigo todo es difícil, muy difícil. Cuánta pasión, cuánto amor. Ella está en busca de su felicidad y para ella su felicidad es estar con su marido y con su amante, con los dos. Por favor, vuelve conmigo. ¿Por qué? Porque te quiero. Mentirosa, retorcida, ego bruja eres. Ya me estás insultando otra vez. Claudia. ¿Qué? Que me dejes en paz. ¿Por qué me gritas? No grito. Hablo fuerte porque tengo las cosas claras. Por cierto que Una Hora Más en Canarias dura mucho más que una hora, pero fue una de las favoritas por aquí. Para MGM les habló Carolina Diaz.